... Tiene la palabra la diputada Graciela Camaño. Buen día, Presidente. Buen día. Para los 121 diputados que hoy nos tomamos el trabajo de estar acá como corresponde, porque para eso nos pagan los ciudadanos, había tres temas que eran ineludibles. Tres temas de los tantos temas que tiene la Argentina hoy. El tema de las asignaciones familiares, donde el gobierno reconoció que no ha estudiado, no lo estudió, simplemente hizo un decreto porque le pareció a algún ministro. El tema de las pequeñas y medianas empresas que están sufriendo el atosigamiento de una administración federal de impuestos voraz en tiempos de crisis. Y el tema de las Fuerzas Armadas, en donde claramente advertimos una inconstitucionalidad por parte del decreto del Poder Ejecutivo. Y entonces, respecto a este último tema, señor Presidente, lo que tengo para decir en esta sesión en minoría es que probablemente este debiera haber sido un tema que debiera haber sido la culminación de un proceso de planeamiento, estamos hablando de la defensa de nuestro país, de planeamiento, nunca más bien aplicada la palabra, y de búsqueda de consenso, tanto que hablan los funcionarios del gobierno del diálogo y lo sacralizan en cuanto relato construyen. Usted sabe, Presidente, que hasta los movimientos de las tropas que entran y salen debemos aprobar en el Congreso. El decreto es inconstitucional. Y hoy debería ser la sesión en la que tuviéramos que estar discutiendo ese proyecto de ley. Si es que efectivamente estamos dispuestos, como creemos y estamos dispuestos algunos por lo menos, a rever las leyes de tan antigua data respecto a la defensa nacional y la seguridad. Y acá estamos, naufragando en una sesión sin quórum, por responsabilidad suya, Presidente, porque usted debiera ser el que batiera el parche de la resolución de estos conflictos. Por eso le escribí una carta. Pero también por responsabilidad de muchos de los diputados que hoy no están acá. No sólo de la oposición o del oficialismo, de la oposición fundamentalmente. Este decreto da un giro de 360 grados, dice nuestro especialista en seguridad, Diego Gorgal. Y efectivamente es así. Es como cuando el perro se muerde la cola. Da un giro de 360 grados para no hacer nada. Porque sale de un lugar y vuelve al mismo lugar. Mire, Presidente, ni la Nación va a estar mejor defendida, ni los ciudadanos tendrán mejor seguridad con lo que han planificado. Estamos hablando del octavo país en materia de extensión territorial. Esos somos los argentinos. Y lo único que pretendieron con esa foto que hicieron, aventando las ilusiones de un pueblo que está desesperanzado por la falta de seguridad, es luego en el decreto 703, que es el que le sigue al 702, dejar en descubierto cuáles son las verdaderas intenciones. Yo los invito, ese decreto salió el martes pasado. Es un decreto extenso y con un anexo. Y allí, en esas directivas de política de defensa nacional, claramente lo que se advierte es que van por las Fuerzas Armadas, claramente quieren desmantelar las Fuerzas Armadas, y claramente quieren quedarse con sus pertenencias, con sus tierras fundamentalmente, porque tampoco son tontos, y parece que son una agencia inmobiliaria apropiándose de la tierra pública durante este gobierno. ¿Por qué digo esto? Porque el decreto 703, donde muestran la uña, dice las organizaciones y capacidad del sistema de defensa nacional no involucradas en tareas prioritarias, quién establecerá la prioridad, como tampoco sabemos quién va a establecer cuáles son los objetivos, estratégicos del artículo 5º, al cual seguramente se referirá algunos otros señores diputados. Pero aquí dice que los que no estén involucradas deben reducir su estructura de personal. También dicen que tienen que incorporar la reserva. Abandona el criterio de ocupación territorial de las Fuerzas Armadas, señor Presidente. Y pasamos a lo que ustedes denominan objetivos estratégicos, que no tiene ninguna definición. O sea, señor Presidente, para terminar, lo que hicieron no es lo que comunican, como siempre. Comunican cosas que son mentiras. Lo que están haciendo con estos decretos es ajustar la defensa nacional. Gracias, señora diputada. Gracias. 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 Gracias.